Como que va, eh, nada de alia Uh, le di placas a O2 Se ha quedado, se ha quedado uno Me he culo deshabilitado Ha batido uno, ha batido dos Ha batido otro Tento rematar a otro Tengo rematado a otro Ha batido a otro Tío, me van a matar No esta inventando Explicar mas cosas de este Pa' el lobby Uy Tiene cuidado Aquí a uno Un tiro, bro Que se tiró aquí abajo Hay otro por ahi abajo, eh Toca este Pero tiene arma A una bala, dice Lo había dejado sin placas, bro Este ya mierda, ya mierda Ya mierda, ya mierda Ya mierda Que coño es lo que pasa La que lia la ESP esta, no? Joder Son como cuatro Son como un turtino Ya me voy a la mierda Ya me voy a la mierda La que La que La ha caido Eh, bien Pobrecito ahora Vaya mierda de mira Eh, esta subiendo por las escaleras Arriba Ha batido uno arriba Nooo, me la ha robado Ostia, perdona tío Un tiro esta Le ha caido la granada y pum Bien con camión, bien con camión Hay que disparar camión, camión, camión Dispara Que no se más, eh Cuidado como que vas, eh Le di placas a dos Ha quedado, ha quedado uno Meiculo deshabilitado Ha batido uno, ha batido dos Ha batido otro Tento rematar Rematadito uno, rematadito uno Tengo rematado otro Ha batido otro Cuidado a la mina ¿Tantos muertos? No, no, si Queda uno Eh, aquí no hay A mi no me sale, eh De momento Eh, tengo yo a V si queris Están bajo la tienda El ataque, el ataque Tiradlo, tiradlo ahí Voy a pillarles por aquí Están la misma amenaza, eh Están las mismas amenazas, eh Están pegando con otro equipo Tier party, tier party Hay más, hay más, hay más Viene otro equipo por ahí Vale, se va Tienen fantasma Hay unos con fantasma, creo Oye, este como va, ¿no? Va, 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 va Hay una tienda ya, eh Me quieres subir de tira-ataque Bastante gente aquí No sé, porque está el otro edificio también La gente, bro Eh, tira, tira-ataque, tira-ataque, tira-ataque Tira-ataque, tira-ataque, tira-ataque Se ha batido, eh Sube, sube, sube Estoy mirando a obcí Voy, voy a ver de un mar, eh De locos, de locos De cococs, de cococs De donde os apuntan, desde ahí Wow Sí, les veo Se han tirado, se han tirado a comisaría Voy a pillar Tengo uno aquí Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido Os lo intento rematar Vale, ya está muerto Buenísimo, Mar Y hay uno que está allí Ok, buena marca Quitad la naranja cuando podáis, Darón Ya voy, ya voy Está en el segundo piso, ¿no? Eh, está arriba el todo de comisaría Abatido, abatido, abatido A ver, rematadlo desde ahí, ¿podéis? Yo no Eh, me he tirado, me he tirado Voy a levantar uno No No está levantando uno Abajo, 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 también Cuidado Le troceo, le troceo Eh, 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 eh Por aquí, por los dos No sale uno, ¿no? Eh, ahí, ahí, ahí Crackeado ese, crackeado ese Edu los pilla Crackeado uno de arriba Buena Edu Abatido ahí Eh, mirad en azul, mirad en azul Que hay uno abatido, creo Gracias, Pablo Aquí, aquí ¿Dónde? Batido en el camión, en el camión, en el camión Uno abatido, uno abatido Queda aquí uno Vuelta Buena Increíble, increíble Splash aquí, eh Ok, ah, vale Buena Buenísimo, ¿verdad? Madre mía Menos mal, un poco de frenetismo, chavales Estaba un poco de apagados Que... Que... Buena, buena, buena Que una abuela con... 102 años, ¿qué? ¡Ah, bro! Movimiento, movimiento Hay una con 110, tío Me quedé todo rayado Eh, tirúa, tirúa Mira ahí Mira, aquí dentro Va, va, va Va, vale ¡Vale, vale, vale! ¡Qué tiro! Digo, vale, vale Y yo, ¿qué? ¡Calma! Marcu, ¿cuál es más rápido que yo? ¡Pshhh! Va, va Yo es que alucino con vosotros a veces Se revivió uno Ahí Uno se ha metido ahí en la casa ¡Se ha metido! ¡Se ha metido ahí! Es lo que te he dicho, cabrón Se ha dicho cuando ya está metido 100% Tengo gente conmigo Aquí Abatido, abatido, abatido Otra vez Me mata el de tu izquierda, Pablo Ahí uno Marcado, craqueado, craqueado, craqueado Una por mi izquierda, una por mi izquierda, una por mi izquierda Intento meterse Que nos estamos yendo sin ver lo que hay ahí Me remata, me remata No, no te remata Buena, buena Buena, buena Vale, te... te meto reserva ¿Cae Wulag? O no sé si es Wulag o de un edificio Voy Bateo uno Bateo dos Vale, tendrán self, ¿no? Si, Wulag o uno Vale, vale, muerto, muerto, muerto No estoy No estoy Se están dando besitos con el Franco, eh, por aquí enfrente Es que he morado viajante Un pin Ahí está Ahí está Buenísimo Ahí No, tocadísimo el pibe Son dos, son dos, son dos Están juntos, están juntos Uno por fuera y uno por dentro Sí, 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 sí Yo creo que era un Uno por dentro y uno por fuera Eh... Sí, justo en marca hay uno metiéndose placas O sea, tumbado Metiéndose placas Si disparáis a través de la valla lo cargáis Allá abajo Allá ahí Otro, otro, otro Joder, tío Pero... Otro team, bro Yo este lo había batido Lo había batido Lo había batido Vejen, serán varios teams No... No sé, yo creo que es el mismo, ¿no? Bueno, pudiste rematarlo a ese No lo pudiste rematar, ¿no? Mmm... Sí, sí Yo rematé a uno Sí, sí, yo rematé a uno ¡No! 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 Lincoln